La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Problemas con las deudas. Vamos a la palabra del Señor justo en el Antiguo Testamento en Deuteronomio, el capítulo 28 y el versículo 12. Dice así. ¿Cuál es el ideal de Dios para sus hijos con respecto a las deudas? Según el texto que acabamos de leer, es no pedir prestado. En otras palabras, desde el punto de vista bíblico, hay un rotundo no hacia las deudas. Ahora, ¿por qué nos endeudamos? Bueno, nos endeudamos por algunas razones que tal vez ya conocemos o de pronto no conocemos, no sabemos, pero sí a lo mejor hemos practicado. Veamos, hay tres razones que son las que normalmente nos llevan a una deuda. La primera, ignorancia. Y cuando hablamos de ignorancia no estamos diciendo que las personas menos instruidas son las que recurren a esto, no. No, aún con conocimientos de otras áreas, de otras doctrinas, aún expertos en algo, pero a veces no conocemos realmente las consecuencias de adquirir deudas. Y entonces caemos, por decirlo así, en un campo que podríamos llamar, lo hacemos por ignorancia, porque no sabíamos las dimensiones de las consecuencias. Otra razón es la codicia o el egoísmo. Aquí es cuando el corazón humano intenta darse todos los gustos o los placeres o de pronto nosotros creemos que alimentar nuestro ego realmente es lo mejor. Es lo que los dichos a veces dicen, ¿verdad? Lo viajado y lo comido es lo seguro. Lo de ahora. Y entonces si para eso hay que endeudarnos, está bien hay que endeudarnos porque disfrutemos ahora, compartamos ahora, o que nos vean que tenemos esto y lo otro ahora. Es básicamente la codicia o el egoísmo. La tercera razón es la desgracia personal. ¿Qué queremos decir con desgracia personal? Bueno, lo que queremos decir es que es posible que hayamos experimentado una enfermedad grave, grave, o el abandono de alguien, por ejemplo, de alguien que nos ayudaba, o tuvimos que descubrir que nuestros padres de pronto tuvieron un accidente o murieron, o algo, algo que escapa a nuestras manos y que nos obliga entonces a endeudarnos. Esa es otra razón. ¿Qué lecciones podemos aprender para nuestra vida el día de hoy? Tres lecciones. La primera. Si te has endeudado por alguna razón, pídele a Dios que haga un cambio de corazón y te dé un espíritu de contentamiento. Segunda lección. Aprende a vivir con lo que tienes. Invierte en lo que sabes que producirá. Sé fiel a Dios con los diezmos y las ofrendas y entonces verás cómo Dios prospera el trabajo de tus manos. Y número tres. Aprende a distinguir entre necesidades y deseos. Los deseos deben esperar y las necesidades deben cubrirse. San Pablo dice, Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Que no sea el caso tuyo de estar endeudado. Tomemos las precauciones. Y si ya lo estamos, en las siguientes sesiones vamos a ver bíblicamente cómo salir de ellas. Dios te bendiga. Soy Eber Oblero. Recuerda, hoy es el día de tu salvación.